Aeromed vuela a misiones cuando está soleado y cuando no lo está, también, sobre montañas, valles y alta mar, con una tripulación altamente capacitada y consistentemente adiestrada de enfermeros, paramédicos y pilotos, con el equipo a bordo más sofisticado que ayuda a salvar vidas, únicos en el Caribe, con el sello de acreditación de la National Association Alliance of Medical Transport Applications, con la misión de servir a los ciudadanos de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Estadounidenses con dignidad y compasión en cada transporte médico, con más de 22 años de servicio sin accidentes y más de 16,000 vidas salvadas, ofreciendo la oportunidad de vida que todos merecemos.